Oh my god, I feel it in the end of our lives above I'm sizzling like a snare, hang me up on fire I feel it everywhere Esto es STONE SOLO Y esto va... Esto es piedra Piedra en Maikra Roca, piedra Pero uno tiene el dibujito de piedra o no? Como piedra se me pone cuando veo tu arma Uh Voy a decirlo ahora, voy a mandar un audio Mirá la descarga que hice ahí boludo No puedo creer Puedes pasar por arriba y... No pasa nada No puedo creer boludo Uh, mirá como quedó levantado Andrés ese camión Si Acá de este lado, vení, vení Voy Vení Esperá Que hay ahí? Carbón Creo que carbón es Y para allá atrás no sé qué hay Para allá atrás es goma Para si carbón Y bien para allá al fondo es goma y no sé qué es Va, viaje, va Va, viaje, va Va, viaje, va Tengo un meta 3 por cabeza Ay, que helado es mi traco Encima que es negro y sucio ahora Ay, ay, ay Hola, tarado Ay, les voy a enseñar lo que es un camión Acá, cheto fuerte Qué guerrilla que tiene esto PUTA QUI PARIUMA CARALLE Cururú Ojo de frente Buah Ay, 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 ay Se va Se va Se va Se va Se va Nooo Mirá Se va La quedó La quedó La quedó La quedó el 113 Ahí voy, voy, voy Aquí llama el 111 tu Jasmine Me Voy yendo Voy yendo No, Kaku, ¿está si no subió o Kazu? No Tone, Tone, Tone Tone, Tone Lo que pasa es que Me viene muy contra ahí Me viene muy contra ahí, León ¿Subís ya solo? Estoy viendo Sí, sí Estoy viendo donde podés cargar, boludo Sí, tiene que tener porque en el 3 dice que trae Sí Está acá, boludo Pisa ahí Rock ¿arás? Pasa 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 hijo de puta como caí, boludo? y que hace con esto? ah, esto sale allá adelante no mira, lo que descargamos allá el Tait de la tierra vos cargaste de acá? que descargaste de acá? ahí está descargando, ¿qué fue lo que bajamos acá nosotros? ah, allá adelante, no, no el suelo se convierte en Taiting? no sé, creo que sí es la máquina esta, a ver tío, ¿qué hace esta? entra stone y sale, stone power, gravel y arena ah, ¿sale todo ahí? si, esta es stone production stone power, no me suena sale graba y sale sand sale arena yo hubiera notado eso, pará es pólvora, stone power, ese ah, está es la pólvora, wey ahí, salí ¿un otro modo ahí, Casu? eh, no si quieres descargar, espera tu turno ok, perdón, lo siento no quiero que me rayen el equipo ¿como está de agua esto? ¿pisa más agua? creería que sí mira, me estoy poniendo a ver 498 mil, ¿no? está bien pudo, ¿de dónde sacaron tantas varijas a ustedes? eh, cemento, cal esta máquina está funcionando, ¿nosotros? ah, trajimos para acá, es verdad y después sacamos el carbón este que hay acá si, y hay algo más allá al fondo que no sé qué a ver pie para el fondo ah, si, ¿qué es esto? tierra, de hecho algo de eso no sé qué, si te digo te miento no sé qué ahí no no esto no no ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Pega arriba, boludo! ¡Pegaba arriba! ¡Míralo, míralo! ¡No me encuentras! ¡Negro escalador! ¡Negro escalador! ¿Qué foto quedo para mi altura? ¡Negro! Sí, sí, vos sacá, vos sacá que yo... ...puedo mandar todas que yo uso todas juntas. ¡Ay! 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 ¡Voy! ¡Para que se me ve para baixo! ¡Guarda! ¡Ay no! ¡Cabe! Mete la máquina más para adentro, boludo. ¡Para que se me vea la máquina de agua, un poquito para adentro y ya está pronto! ¡Ale, hijo de puta! ¿Dónde está? Te me quedes ahora Ah, no hunkontera ahora ni en pedo ¿Vos querés hunkon? No, me invitaron, pero no, loco, tengo los ojos a la miseria, me veo la vista allá Los lentes de oro No tengo, no uso lentes, ni siquiera preciso, valía Va a tener que usar al menos preguntar ¿De descanso? Bueno, por eso Un descanso, ya estaba mandado a hacer un descanso y está pronto Me voy a ver el sueño también, de todo el día ¿Qué querés, bro? ¿Entrás cuatro de la mañana? ¡Ojo, Casu! ¡Choken! ¡Choken! Ya pa'lante No puedo, brud Toda la columna Te voy a venir que yo te voy a esperar, porque vos no subí ¡Mierda, me fui! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, Julián! No, de acá no me sacaron No, cabeza de happy Ahí va, veo Jijiji ¿Le subiste el eje? Si no, sube Jijiji Noemo A la jarret Echame la cazamba ahí de atrás ¿No? Hasta pronto Gracias, cariño Soy vos primero, así te empujo Total Total Mierda lo que es el frente ¡Vaná! 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 como llama? mierda no me sale la lanza no anda aca no se porque en los vehiculos esto no funciona los mata esta subida porque se abria tanto mierda oh mira ya empezo a tirar aca ya empezo a hacer puta que pario no no voy caso que? me hice eso se rompe que hizo? no me caí que? y se giro para el otro lado porque habia un pozo un pozo no 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 a ver que habia alla abajo tiene que haber algo mas alla al fondo no 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 esto es todo carbón ay alla hay tierra boludo si claro que aquello es dirt es la tierra eeeh no se si la tierra que hay no mire esto aca uuuh esta todo lleno bro es lo mismo que trajimos alla oi 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 ya ya tiene ciento ciento ochenta y cinco mil tiene ya muuuuuu uuuuuy tarada mamá controlable grita con una prerra alzada y boludo y boludo se me viene un ciento otra vez encima me cambié de plastico boludo de chapa fierro un trompa no 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 dale bro dale 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 que sujeto simpatico simpatico si simpaticas era tuve la armada si soy simpatico te agarra brumana y te arruina caro uuuh mata el paralisa del caso esta mas sucio lo del acompañante que el chofer si me pase un trapo boludo la franera del negro boludo esta negro falta el Pablo y falta el Dani acá los dos me pueden chupar ahí en la pija si el Pablo ni juega ya el cipo a jugar y se niii el esta pa el netflix el Pablo se puso puto se puso no normal se puso uuuh 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 se puso todo este es ya el tercero que llevamos cada uno no? si creo que si ya esta este es el ultimo no subio el casu no me jodas asi que esta ya esta vamos a buscar carbón si 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 ya esta pasa 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 guarda no no para quedate quieto que no sube el caso piso hijo de pu... jajajajaja jajajaja 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 yo me voy a dormir ahora que viejo puto mañana sacamos carbón, pólvora y toda la historia pólvora se me hace cuando no lo vea todo hermano a que allá mañana acaso? a la misma hora? a las 4 por ahí a la misma hora de ayer pero distinto avisa vos caco mañana estás todo el día? mañana de sábado mañana de ese trabajo yo también estoy todo el día eh? como tienes que pasar? no 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 тя no ok AAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAAA 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 Que hace bolu? Que hace a tu hermano? AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA Que hace? Ale pajero Que hace? Bueno el jefe yo llegue primero Camaron que ese dormecero lleva la corriente Si a tu hermana, ni la corriente Se la llevo el caco, pardito No le iba a correr, pero se la llevo yo A ver, pero ahí está, ayuda No, no, no El André Pua, boludo, te agarro un bicho de esto en la ruta, ¿sabes dónde? Si, si te agarro un bicho de esto, te hago mierda Y decí que no estoy yo, si no te agarraría yo, ¿sabes? Te dejo un hashtag, boludo del culo Le dejo el numeral hecho un asterisco El numeral hecho un asterisco, ¿no es el asterisco hecho un numeral? Pua, mañana muere caco Si, hace ayer lo meto tú, si Nah, tú, me entierran acá abajo un coso de carbón de esto Si, cabrón, no es el caso Dale André, dos horas para descargar Duro el hijo de puta Le puse al Dani, vamos ¿A qué me pone? Ahora me dices Va a aparecer, si aparece me quedo con el Dani, boludo Está pronto, boludo Muchachos Bueno, vamos a descargar No, no tengo nada de descargar Me pisaste, pelotudo Uh, no, te agarro Kaku, deja de morrme Uy, toda bebé Cómo giran las tazas de resqueta No paro hasta darte por el frente Listo What? Ah, porque se podía entrar Si, claro, salgo Callate, si, bludo, no se puede Se puede, si Callate, no sabe nada de la di Ah, chate, caco Caco Este negro violador, boludo Rrrrrrr, estrellame la cabeza No se entere tu mujer, no? Vení Dije que cambie a naranja No, 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 no No, no, no Caco, no vas a dañar Pa, vos Yo, el único cambie no es que no pone bloqueador, boludo No vas a dañar Mucho amuro ahí acá Bueno, bajamos la máquina por acá ¿Cuánto quedó? Quedó con 337.000 Hay una banda, boludo Lo mismo que el otro Si, claro A tres viajes por vueltas ya está A ver, déjame cambiar el estacionato Estación de la Grav, estación de la Estación de Stony Podware Que eso no se, gar... Es pólvora de Stony Podware ese Ah Ah, está acá Fue este equipario, Carlos Está acá, de acá Aquí Tichester Si, si Un buen día, sí Un buen día